La semana pasada el nombre de Janet García fue muy criticado en redes sociales, ya que usuarios se molestaron de las veces que la chica del clima muestra a su trasero, por lo que ella no les dio gusto y lo volvió a hacer. Resulta que Janet García decidió hacer su típica rutina de ejercicios en el gym, pero no sin antes tomarse una foto de su bien trabajado trasero y piernas, las cuales han recibido miles de likes desde que abrió su cuenta de Instagram. Y es que como todos saben la guapa mujer ha obtenido gran popularidad desde su aparición en el programa Hoy, donde aparece con ajustados outfits los cuales muestran su sensual cuerpo. Por si fuera poco además de dar el clima Janet García se ha convertido en modelo y actriz, pues el año que viene mostrará nuevos proyectos, ya que en redes ha mostrado algunos avances de lo que mostrará para este año, no les hagas caso corazón todas te envidian, no existe negatividad eres hermosa. Felicidades pues yo no te critico porque me gustas mucho y te respeto hermosas. En esta nota.